Se lleva en la categoría Chardonnay el premio mayor. Uno, dos, tres. Viña Tamaya con Tamaya Reserva 2010. Fuerte el aplauso, por favor. Por favor, bienvenido doctor, don René Merino. Felicitaciones. Un gran premio, por favor, felicitaciones. La foto de rigor, sí, con el vino, por supuesto. Más adelante, señores, no tengan miedo. Eso. Y el fuerte aplauso para Tamaya, que esta noche se lleva la categoría Chardonnay. 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 Chardonnay.